Más de mil estudiantes de 121 instituciones educativas públicas de Medellín han recibido dispositivos de conexión a internet como computadores, tablets y demás para que puedan culminar el año escolar gracias a la Donatón Tecnológica. La última entrega se realizó en la Comuna 6 de Medellín gracias a compañías como Lenovo y Cope Bombas que hicieron donaciones y recolecta de equipos que no estuvieran siendo usados por los medellinenses. Esta estrategia ha servido para cerrar la brecha de acceso tecnológica. A principios de la pandemia el 35% de los 315.000 estudiantes de la ciudad no contaban con un dispositivo. Hoy ese porcentaje ha logrado bajar 17 puntos.